El próximo enemigo de Jason Bourne podría ser Viggo Mortensen. Universal habría ofrecido al actor el papel de villano en la quinta entrega de la saga, que supondrá el regreso de la gente encarnado de nuevo por Matt Damon. Poco después de que se anunciara que también Julia Stel repetirá su papel en la trilogía como Nicky Parsons, el periodista de The Grab Jen Snyder ha desvelado que a Viggo Mortensen le habrían ofrecido ser el enemigo del personaje de las novelas de Robert Lullum. Eso sí, no ha trascendido si el actor planea aceptar o no la oferta. En la próxima entrega, que aún no cuenta con título oficial, Paul Gringa es director de la segunda y tercera película de la franquicia, volverá a ponerse detrás de las cámaras. Asimismo, se está encargando del libreto junto a Christopher Rush. Aún no se han dado detalles de la trama en la que se verá envuelto Burr, según informa MobiWeb, pero la cinta estaría ya en fase de preproducción de acuerdo con el productor Frank Marshall y es que los responsables de la cinta estarían buscando ahora las localizaciones y el reparto.